El próximo año, la banda regresa más grande que nunca. Nuevamente buscamos chicos, pero esta vez también buscamos chicas. Encontrarás toda la información en lavandaoficial.com Muy pronto iniciaremos las audiciones en todo el país. Así que atentos chicos y chicas. Si tienen más de 14 años y creen que tienen lo necesario para ser parte de la próxima superagrupación latina, regístrense ahora. La banda, un grupo, un sueño.